¡Prepare la cámara! ¡Vamos a sostenerte! ¡Gobian o no llenes! ¡Alo! ¡Gobian! ¡Aquí! ¡Para! ¡Papara! ¡Momentito! ¡Preparados! ¡La cámara lista! ¿Hemos hablado en el sicuro? No hay nada No hay nada ¡Fueben el não! ¿Eh? ¿Se lo quiero en la cima? ¿No puede hacer nada? ¿Cómo te lo voy a? ¿Como te lo voy a? ¿Quanto me lo dices? ¿Puedo uno lo dices? ¿Cuánto seriously te lo voy a llevar? ¡Suscríbete al canal!